Estamos en la finca Teixolo, en Jico, Veracruz, con nuestro amigo el productor Beto Viruesel, es un productor de café, y ahora estamos viendo un sembradío de limón. Este limón que estamos viendo, esta línea por donde viene Beto, y la de al lado, la del lado izquierdo, recibieron la aplicación de fertilizante Nutrilix hace 15 días, hoy es 27 de abril 2020, y vamos a acercarnos a las plantas que recibieron Nutrilix y a las que no, para que podamos ver la diferencia. Por ejemplo, a pesar de que tenemos una plaga de hormiga que se ve que está afectando a nuestras hojas, podemos empezar a ver que aquí ya tenemos las pimientas, y bien amarraditas, pero bien amarraditas, firmes. Tenemos pues bastantes pimientitas, rebrotes nuevos, a pesar de todo tenemos rebrotes nuevos muy verdes. Estos son arbolitos que tienen... ¿Un año van a tener? O apenas van a tener un año, pero vengan para acá, a la siguiente planta. Esta planta es la primera de la segunda línea que recibió Nutrilix, miren nada más el estado de la planta, esta fue menos atacada por las hormigas, y podemos ver que literalmente todas las terminales están cargadas de limoncitos. Y acá tenemos un par de limoncitos que ya empezaron a dar. Digo, obviamente esto no lo podemos decir ni siquiera que sea una producción, ¿verdad? Tenemos tres, porque acá abajo hay otro. ¿Cómo ves, querido Beto, tus plantas de limón que recibieron Nutrilix? Pues parece que retomaron el vigor, venían de estrés, porque la zona en la que estamos es fría. Sí, no es lo mejor que hay para el limón. No es lo mejor para el limón. Sin embargo, parece que hubo un desestrés de la planta y se vigorizó. Tuvimos una muy buena floración, tanto que tenemos muchísimas pimientitas en todos. Ahora, acá tenemos una planta que no recibió fertilizante orgánico, Nutrilix. Vamos a verla. Bueno, cero rebrotes, aquí no tenemos ni un solo rebrote y tampoco tenemos ni una sola pimientita. Y sí se ve la planta extremadamente estresada. Mira, nada más cómo están apretadas las hojas. Está incluso sufriendo ahorita el sol. Sí. Y sin embargo, aquí hay una plantita chiquita que tenemos aquí en línea recta que sí recibió Nutrilix. Vengan amigos, les quiero enseñar. Fue atacada por la hormiga. Sin embargo, aquí está la floración, una floración limpia y todo esto es rebrote. Y esta plantita sí llegó bastante mal. Sin embargo, ya no la vamos a perder. Va a producir, va a crecer, se va a vigorizar. Y aquella que está bastante más grande no tiene ni un solo rebrote ni una sola pimienta y sí se ve muy estresada. Y esta, que estaba para llorar, la tenemos llena de rebrotes, floración y pimientitas. Pues amigo productor, fertilizante orgánico Nutrilix aumenta la productividad a un costo más razonable. Mejoramos la calidad de la tierra con sus elementos biológicos. Y bueno, ¿qué les digo? Se traduce en una mejor nutrición para sus cultivos. Eso significa Nutrilix, la mejor nutrición para sus cultivos. En Nueva Orgánica de México, nutrimos al campo mexicano. Y ayudamos a los productores a tener muchas mejores cosechas a costos más bajos. Mira nada más qué cantidad de rebrotes, Beto. De todo lo que creció esta planta. De por sí esta no estaba mal, pero hombre, pues ahí viene. Y hoy acaba de recibir la segunda aplicación. Querido Beto, pues enhorabuena para que tu cultivo venga creciendo sano y fuerte. Gracias. A ti, gracias por la oportunidad. Bendiciones. Recuerda, amigo productor, si quieres un cultivo feliz, abona con Nutrilix.